Amigos, el día de hoy es cumpleaños de mi esposo, es 19 de julio, no sé qué día vayan a ver ustedes esto porque pues me voy a tardar un poco editando tal vez, porque no solamente es la sorpresa de su cumpleaños, sino que pues voy a aprovechar para que también sea un gender reveal porque ya no me aguantaba y dije, híjole. No, porque el siguiente fin de semana tenemos cosas que hacer, entonces no iba a poder hacer el ultrasonido junto con él, entonces dije, ya me queman las ansias por saber que es el bebé y dije pues creo que esta es una oportunidad perfecta, además en un video anterior yo les había comentado que cuando yo me enteré de la noticia, él estaba en Guanajuato, entonces no pude ver su reacción, tuvo que ser por whatsapp y la verdad pues no, no me gustó esa parte, me hubiera gustado pues preparar algo como esto, un poquito más y darle la noticia y ver su reacción, ¿no? Bueno, como le comentaba a mi mamá hace un bien pesito, porque me dijo, pues es que no importa, lo importante es que ya se les cumple el sueño de que van a ser papás y todo el show, y le digo sí, pero pues luego también la reacción cuenta mucho, ¿no? Y estoy muy emocionada de que es algo que queríamos ambos y sobre todo pues les digo, hoy estoy muy emocionada porque ya sé que es, soy la única que lo sabe y pues ahorita le va a tocar a él. Y pues como no tengo mucho dinero, pues simplemente compré algunos globitos ahí para decorar y según yo tenía la idea de rellenarlos con papel china del color que voy a hacer para que él los ponchara, pero también había visto otra idea muy bonita en la que a un peluche le pusieron una playerita, pues obviamente del color del sexo del bebé, entonces este, el peluche pues está súper envuelto en la cobija y ya al desenvolverlo pues ya se dieron cuenta de que era y dije, esa es muy buena idea, entonces en la mañana me puse a buscar, tenemos un Walmart cerca y pues es como plaza, entonces me puse a buscar, en el Walmart no encontré ningún peluche y dije, ¿cómo es posible que no hay ningún peluche aquí en el Walmart? Entonces ya me puse a buscar en las tiendas aledañas y había algunos cariñositos y dije, ay, aquí me voy a gastar todo mi presupuesto, entonces no, y ya finalmente encontré uno precioso que ahorita les voy a enseñar, lo encontré en la tienda de Promoda, que venden estos que son súper adorables, es una foquita y pues les digo, este, yo tenía la idea de que fuera uno un poquito más grande y pues así con bracitos para poderle poner bien la playera, pero se logró, le puse su playera y pues ya está bien envueltito, entonces ahorita nada más que llegue. Para que pues darle la gran noticia de qué va a ser, o sea, ya tenemos cinco meses, les digo, cuando se hizo el primer ultrasonido, pues ahí sí hice el ultrasonido con él y sí fue precioso, ¿no? El poder ver al bebé pues completo, que nos dijeron que todo estaba bien y sobre todo pues que él estuviera ahí conmigo y ya les comenté en el video anterior donde les platiqué, fue muy rápido, esa vez ahí en el ultrasonido como que, ah sí, miren, y ya, ¿no? No nos explicaron demasiadas cosas, pero en esta ocasión sí me explicaron ya más detalles desde el líquido apneótico y de que estaban viendo si traía el cordón umbilical en el cuello y que afortunadamente no y este, aquí ya se vio muy claro qué es, entonces estoy muy muy emocionada de ver su reacción, espero poderla captar bien, porque, híjole, luego como que sí, este, no sé, como que sí se llega a cohibir cuando ve que está la cámara grabando o algo así, entonces espero poder captar bien, pero sí, este, me hace mucha ilusión lo del peluchito y pues obviamente, como les digo, pues no es fiesta, me hubiera gustado que fuera fiestecilla, así como con el baby shower, que de eso, pues ya, afortunadamente, este, eso sí, sí va a ser una buena fiesta, no como las que ven en Instagram con un buen de globos, quién sabe, igual y si, si me ponen una buena decoración, porque mi mamá es la que me lo quiero organizar, entonces, de hecho, pues también todavía falta, ¿no? llevo cinco meses y ella me dijo que pues como a los ocho, entonces es como que, eh, ya quiero que sea, pero pues ni modo, ¿no? hay que esperar, entonces, este, vamos a ver qué tal el baby shower, pero que también es una gran sorpresa y espero que se cumpla porque espero tener una invitada muy, muy especial y sobre todo que tal vez hasta colaboración hagamos con esa invitada especial, así que toda la buena vibra, todos los buenos pensamientos para que sí asista y que todo salga bien, pero pues les digo, ahorita, ya, desafortunadamente no va a poder ser fiesta, simplemente vamos a ser él y yo, y ya cuando yo edite aquí el video, ya va a ser que ustedes se van a enterar de qué sexo es mi bebé, porque pues la verdad como que, no sé, creo que iba a ser un poco extraño el ver el ultrasonido y que no, no me dijeran bien o qué onda, ¿no? ya cuando, eh, en el ultrasonido me estaban mostrando que ya se veía claro qué es, dije, wow, fue bastante impactante, de hecho, hasta preparé los pañuelos y todo y, pues, no, no lloré, pensé que iba a llorar, pero no lo hice, este, pero no sé, siento que es porque era lo que ya necesitaba saber y, pues, no sé, aparte también la emoción de que ahorita, pues, le estoy preparando todo esto, de que le iba a comprar las cosas para esto de decorar y poderle, eh, pues, tener bien la sorpresa, entonces, este, vamos a llorar mucho ahorita que llegue, pero, pues, a ver qué tal sale y, ahorita, eh, saltamos al clip en donde ustedes van a ver bien ya que es y todo, todo muy bonito, así que vamos a esperar a que vengan. Un saludo, un saludo. Gracias. 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 porque la mitad del peso. La media no, la niña. Vamos a su posición, está recargado del lado derecho de usted. Se ve acostado, ahí se ve su espalda, su columna. Se ve completo, se ve bien. Vamos a buscar si está enredado o no en el cuello. Pero no, ahí su cuello está libre, está bien. Es el movimiento de su corazón. Es el movimiento de su corazón. Es el movimiento de su corazón. Se ven juntos, pero aquí está el tema de esta gente. Es el movimiento de su corazón. El 7 al 9 de diciembre, la fecha de parto. En esta semana, 325 gramos de peso. Ahí donde está el punto azul, sobre la gráfica, está bien de peso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!